¿Escuchaste una vez sobre DidiPréstamos y te interesas de ver más? Bueno, continúa viendo este video. Para eso primero que nada pasaremos a ver qué es DidiPréstamos, ya que puede que estés algo confundido sobre qué es lo que es. Por ejemplo, en algunas aplicaciones como Rappi, que es su rival por así decirlo, nos ofrecen una alternativa que en este caso es ya más enfocada a tarjeta de crédito. Pero en cambio, DidiPréstamos se basa más en literalmente un préstamo. Entonces, si tú pides dinero, tienes un plazo para pagarlo y si lo pagas correctamente tienes acceso a más. Entonces puede que, como ahí te ofrecen tal cantidad, de primera no te van a dar tanto, sino un porcentaje más o menos comedido. Creo que te da 91 días, pero ya lo veremos. Entonces simplemente pongo DidiPréstamos y vamos a la página oficial donde nos explica qué es Didi. Aquí ya nos aparece, con DidiPréstamos obtén hasta $30,000 pesos. Rápido, fácil y seguro. En este caso, como habéis dicho, puede que no tengas tanta suerte y en vez de $30,000, posiblemente si ya tienes 18 años y estás empezando en esto, puede que te den $500 pesos. Eso sí, es muy poquito, pero si los pagas y así vas consecutivamente, después sí te van a dar $30,000 y después incluso más. Entonces vemos que aquí tenemos dos opciones, como pasajero o como conductor, ya que en sí DidiPréstamos se puede habilitar, y lo veremos más adelante, desde cualquier aplicación de Didi o la aplicación especial de DidiPréstamos. Aquí nos dice por qué debería elegir DidiPréstamos, tasas de intereses competitivas, desde el 5 al 12%, que eso está excelente. Nada más que, obviamente, si quieres el 5, necesitarás tener un interés, bueno, un tipo de historia crediticio bastante bueno, y aparte, cuando te den el 5%, significa que te van a dar más cantidad. Por ejemplo, si te ofrecen $30,000, vas a pagar el 5% más de esos $30,000. En cambio, si te ofrecen $500, vas a pagar el 12% de esos $500. Aquí nos dice otra cosa, y es fácil y rápido, y tan solo 5 minutos desde la aplicación de DidiPréstamos, 100% en línea, y solicita tu préstamo sin aval, o sea, sin ningún tercero. Aquí ya nos dice más de la tasa, aprobación instantánea. Aquí te pueden decir si sí y si no. Recuerda, si no pasa nada, si te niegan esto, realmente no pasa nada. Aquí nos dice el proceso, y simplemente es, haz clic, en ver límites de préstamos, lo veremos más adelante. Envía tus datos personales, tu INE y clave interbancaria. Esto es para que te depositen el dinero. Y después simplemente es esperar. Esto puede, bueno, de hecho ahí ponen 2 minutos, y realmente sí es bastante rápido. Y ya una vez que lo aprobaste, entra ahí y préstamos, elige el monto. Por ejemplo, ¿qué tal si tu límite es de $2,000? Puedes escoger esos $2,000, o tal vez $300, $500, $1,000. Pero eso sí, tienes que pagarlo en el plazo que tú elijas. Y aquí están las experiencias de los usuarios. Aquí están, bueno, pues, los noticieros, del financiero, de sataca, de expansión, dinero en imagen, que son bastante buenas. Y aquí está la sección de preguntas rápidas. Y ahora sí, pasaremos a lo más interesante, y es, cómo solicitar nuestro préstamo de Didi. Ya estoy en el celular, y simplemente vamos a la Play Store, y simplemente vamos a escribir Didi. Le damos clic, y nos iremos hasta abajo, donde dice Didi préstamos. Esta es la app oficial. Simplemente la instalamos, y después le daremos a abrir, pero, antes que nada, iremos a la de Didi Food, por ejemplo, y le daremos donde dice mi perfil. Aquí nos aparece directamente el apartado de Didi préstamos, y es lo que había dicho, más o menos antes de esta parte, ya que, realmente en estas aplicaciones, que más o menos es una sola empresa, nos dan más facilidades, para acceder a diversas opciones. Entonces le damos clic acá, ya que si tienes Didi Food, no es necesario que tengas que desarrollar la app, y todo esto. Entonces aquí vemos que, en este caso, me lo denegaron, y aquí nada más me dice, que usemos la aplicación, pero realmente es la misma aplicación de Didi, de hecho ya aparece Didi Food, y le puedo dar, eliminar la fuente de Didi préstamos, y puedo usar otros servicios de Didi, pero en este caso, ahora sí, nos pasaremos directamente, a usar la aplicación. Entonces, ya que estamos en Didi préstamos, en la Google Play, le daré en abrir, y como no sé si recordarán, de hecho activaré la ubicación, no sé si recordarán, ahí nos dice ver límite de préstamo, pero, realmente no te guíes de esto, ya que, supongamos que ahí te ponen, como en mi caso, 26.800, y aquí nos dice, tasa de interés diario, del 0.17%, entonces, si pides, no sé, 25.000, cada día va a aumentar, el 0.17, entonces puedes que digas, no, pues es demasiado poco, pero, a los 10 días, ya es el 1.7, y ya más días, pues ya sería el 17, y todo esto, pero recuerda, que es una cuenta bastante grande, de hecho abriré, aquí mi calculadora, y es interés compuesto, entonces, si es bastante peligroso, por ejemplo, nos prestan 25.000, y la tasa de interés diario, es del 0.017, por así, entonces lo multiplicamos, por 0.17, y es un 425, entonces aquí, lo sumamos, y ahora ya subió, a 432, y entonces así es diario, y puede escalar bastante, entonces, si puede ser bastante peligroso, si es que no pagas, ahora sí, le daremos a pedir este préstamo, y vamos a ver límite de préstamo, como aquí dice, de hecho aquí están las preguntas, haz tu solicitud, en 5 pasos, la revisamos, 2 minutos, y en un minuto, no responde, de hecho aquí tenemos preguntas rápidas, de qué es Didi, acerca de Didi, y los comentarios destacados, entonces le daremos clic acá, y nos pide que ingresemos nuestro celular, le daré siguiente, y aquí una contraseña, y ya empieza a hacerme esto, pero como ya la había vinculado, pues realmente me aparece, lo mismo que la otra vez, cuando entré directamente en Didi Boot, pero si nos damos cuenta, ahora es directamente, con la aplicación de Didi préstamos, entonces le daré a eliminar cuenta, pero lo dejaré así de momento, entonces ahora sí pasamos, con las recomendaciones, y es que estés muy seguro, de que lo vas a pagar, ya que como te había contado antes, realmente si pides eso, y tú digas, no pues es una tasa, demasiado insignificante, ya te diste cuenta que no, que después vas a, seguimos el ejemplo del punto 17%, al día siguiente van a ser 25.400 y tantos, después a la siguiente 25.800, al día siguiente 26.000, y ya directamente, en esos días ya se hizo demasiado, pero me parece que le faltó un cero, entonces más o menos sería así, porque si le ponemos el 17, es el 17%, un cero, es el 1.7%, entonces otro cero, es de 43, entonces no es tanto, pero realmente te va a consumir bastante, entonces tienes que estar muy seguro, ya que se va sumando, y se va haciendo la bola de nieve mucho más grande, y te puede afectar, y recuerda, ya vimos cómo serían los dos días, y más o menos con este progreso, en unos 10 días, o antes de las dos semanas, ya deberías 26.000 más o menos, entonces sí es bastante peligroso, entonces, una recomendación bastante buena, es que, si realmente no lo necesitas, y nada más quieres hacer un buen historial, por así decirlo, entonces, si te ofrecen, no sé, 2.000, simplemente, no sé, vas a pedir 500, te compras algo en Didi, directamente, o lo sacas a tu cuenta bancaria, te compras, no sé, un accesorio para tu celular, o cualquier cosa, un juguete, lo pagas como a la semana, así ya ven que vas teniendo muy buen historial, y a la próxima, por ejemplo, si te ofrecen 2.000, después te pueden ofrecer 2.500, lo pagas todo, bueno, pides el préstamo, lo pagas en el menor tiempo posible, para que no haya tantos intereses, suponiendo que pides los 2.000, tal vez al final, pagues 2.050, pero, al pagar 2.050, realmente te estás generando más oportunidades, y después, no sé, no será tan escalable, tal vez 2.800, y así, hasta llegar a los 30.000 que prometen, y ya te hiciste un bastante buen historial, y después puedes pedirlo todo, para una emergencia, lo pagas, y siempre, bueno, la aplicación va a tener, la confianza de seguir dándote dinero, y aparte serán tasas de interés mucho más bajas, entonces, suponiendo que no tengas un buen historial, al final, no sé, tal vez terminarías pagando 3.500, pero con un buen historial, serían 3.000, bueno, 32.000, que es más o menos considerable, y puede que un plazo mucho más grande, y bueno, ya como conclusión, sería nada más eso, tienes que tener, bueno, tu INE a la mano, y, de preferencia, el teléfono, donde tengas las inactivadas, ya que esto facilitará bastante, ya que te van a enviar un número, para confirmar, y aparte, pues, que elijas tu contraseña, ya que es una cuenta aparte, a comparación de DidiFoot, también recuerda que, te puede afectar mucho, en tu historia crediticia, puedes entrar a buró, y realmente, no va a valer la pena, y si te endeudas, por algo muy pequeño, pues, realmente, si pides cosas pequeñas, es para que lo pagas luego, luego, y así crezca tu historial, y suponiendo que tienes 18, te ofrecieron 500, lo estás usando bastante seguido, tal vez cuando tengas 19, ya te puedan prestar 5 mil, y si solicitas una tarjeta, por ejemplo, en Nubank, ya te pueden ofrecer 10 mil, y todos estos beneficios, ya se te van a hacer bastante buenos, y ya cuando tengas un trabajo estable, ya vas a poder, bueno, podrás solicitar créditos de 100 mil, 300 mil, y puede ser bastante bueno, si quieres emprender, esto sería todo por este video, y nos vemos en el siguiente.